Hola, bueno, en primer lugar saludarte como representante de tu pueblo, es un honor poder referirme a usted y a todo su pueblo, al que mi esposa y yo, Tanan Vicuña, os adoramos y os tenemos en el corazón todos los días. Bien, en primer lugar es reiterar la invitación que hace unos meses el ZDN a través de nosotros realizó para poder acudir a la escuelita zapatista en el momento en que tanto tú como tu marido o cualquiera de los miembros de tu familia quieran acudir a Chiapas a la escuelita zapatista. En segundo lugar, nada, conocemos la historia de vuestro pueblo, yo conozco un poco de oídas y por... No sé si me entenderás bien en castellano, estoy hablando bien en este momento. Yo sé que los jesuitas y vosotros, los guaraní, tenéis una historia, una ligazón muy fuerte a lo largo del tiempo. Solo hay que ver las misiones jesuitas aquí al sur, el Río Grande del Sur, todas las guerras guaraníticas que hubo y la incidencia de los jesuitas en vuestra historia. Me refiero en concreto en el Papa Francisco I, jesuita, o ex jesuita, como sabéis, argentino, y en la implicación del CIMI, el Consejo Misionero Indígena aquí en Brasil, que pertenece a la Iglesia Católica y, por supuesto, a la férula del Vaticano. En este caso del Nuevo Papa, con el que sé que tenéis lógicas, buenísimas relaciones, porque el tiempo y el espacio os han unido por algún motivo. Lo único que me duele un poco y que me gustaría... Porque, en parte, yo estoy aquí por vosotros. Es decir, yo recibí un llamado desde mi casa, allí en España, en Europa. Y era de acudir aquí a América por un motivo, por alguna razón, para transmitir un mensaje. Este mensaje tenía que ser realizado a través de un mensajero. Ese mensajero es vuestro pueblo, los guaraní. Los guaraní ya no pueden ser utilizados por fuerzas exógenas. Ni siquiera por mí, yo no soy nadie. Debéis ser independientes, pero... También os digo que todo, absolutamente todo lo que ocurra en el futuro depende de vosotros. Sois muy importantes, más de lo que os imagináis. También sé que odiáis la tradición con toda vuestra alma. Y por eso os invito de nuevo a que reanudemos el trabajo que estábamos haciendo con vosotros y todo el despliegue de fuerzas en Europa, en Estados Unidos, con respecto a vosotros. Toda la cobertura internacional para protegeros. Todo eso no fue en balde, no fue gratis, no fue de grasa. No es una cuestión. Yo no quiero nada para mí. Pero hay de advertiros que han cambiado las cosas. Y el Papa, aunque sea jesuita, y el Cimi, no son elementos para confiar. Por eso te envío este mensaje a ti en particular, a la delis, con toda mi modestia, con toda mi humildad, sin querer intervenir de ninguna manera. Yo solo vine aquí a dar un mensaje. Si no os unís todos los pueblos originarios de América, de Villarares, de Alaska, hasta Tierra del Fuego, lo de hace 500 años no va a ser nada comparado con lo que va a ocurrir ahora. Entonces vosotros tenéis que uniros en un único pueblo, en una única humildad. Como si fuera una única omelette indígena. Es un huevo que es los guaraníes. Aquí los kangangue, aquí los yanomami, aquí los terenas. Son huevos que se rompen y juntos forman una omelette indígena. Indestructible. Un ejército de almas, de cuerpos, y de un único espíritu. Entonces este vídeo no quiero que se entienda como una reprimenda o como un rencor hacia vosotros. Yo me estoy triste porque yo tengo saudades de vosotros, de poder conquistaros con mi simpatía. Y con las cosas que tenía guardadas para vosotros, solamente para vosotros. Y todos los pueblos originarios de América, de Brasil en concreto y de América, porque las cosas que van a ocurrir ahora van a ser tremendamente fuertes. Así que las mineradoras, las empresas de extracción minera, los que construyen presas en Xingu, las madereras, el agronegocio, los hacenderos, todo esto forman parte de lo mismo, del mismo enemigo. Ya no es el tema del hombre blanco solamente, hombre negro, hombre indígena y tal. Es un tema del ser humano que está cambiando. Yo mismo vengo de Europa. En Europa la gente está perdida. Están perdidos allí. Necesitan vuestros valores. De amor a la tierra, de la pachamama, de defensa de la tierra, porque ahí están enterrados vuestros ancestros. Porque la tierra es más importante. Nosotros no tenemos, no poseemos a la tierra. Ella nos posee a nosotros. Ella es dueña de nosotros. Esos valores son opuestos al mundo industrial, tecnológico, que está extendiéndose por todos lados y va a llegar aquí más tarde o más temprano. Bueno, el cerebro de esa máquina, de esa bestia, ese Vaticano, y es el señor Francisco I, aunque sea jesúdico. Y el símil no puede convertirse en un intermediario entre ustedes y el gobierno federal. Porque no es valido. Tampoco nosotros tenemos que ser intermediarios vuestros. Ahora es el momento en que ustedes mismos se conviertan en intermediarios de vosotros mismos. Creo que ha quedado claro en eso. Entonces, simplemente, con mucho amor, Valderís, de verdad, que mi corazón está triste por haberos perdido. A los Juan y Calleva, a mis hermanos. Mi hermano se tatuó un bella flor aquí en el peito por vosotros, porque hay una ligazón de sangre entre ustedes y yo. Mi mujer tiene sangre guaraní. Válgame Dios, esto es algo importante, es algo bonito. Y que no quiero que muera ni que desaparezca nunca. Así que, un beso a todos los guaraníkayo guá. No estáis solos, estamos con vosotros para lo que queráis, para lo que preciséis en cualquier momento. Un saludo, un abrazo muy grande desde aquí, de nuestro amigo Aurelio Pérez de Bon. Y, desde los mexicanos también, y, por qué no, nuestros amigos de Chapas también. Y de todos los... Nuestros aliados anónimos en el mundo que están con nosotros, todos 15M, anónimos, etcétera, están con nosotros para lo que necesitéis de apoyo, cobertura internacional, campañas por Twitter, por Facebook, etcétera. Ya estoy liándome mucho. También he escrito un libro, hace poco, lo he editado ya, se llama Las salas de la libélula presencia de insecto, y en el cual aparecéis... Uy, ya estoy quedándome ya calado. En el cual aparecéis vosotros, guaraní, como protagonistas también de todo lo que está ocurriendo. ¿Vale? Ya me estoy preocupando, me estoy quedando ya sin pelo, ya. ¡Adiós! Es verdad, ¿eh? Me iba a derrapar la cabeza a lo... a lo huesto, el guaraní. Pues eso. No sé hablar guaraní, no sé hablar... Marquita Yohua, lo siento. Así que voy a despedirme con una frase, con una palabra de... del maya, de México, es Laqesh. Laqesh significa yo soy otro tú. Y es normal que no confiéis porque yo soy blanco. Yo no confiaría tampoco después de lo que ha ocurrido aquí. Pero yo estoy aquí para transmitiros un mensaje. Yo no he venido aquí para jugar. He venido por esto, por este. Y así que... Espero que... Pues eso. Eso. Que continuemos con el trabajo que siempre hemos estado haciendo. Porque... Me duele muchísimo y... Y esto es una conspiración auténtica, la del Vaticano y el cine. No necesitamos al Vaticano, no necesitamos al cine. Adelante. Sigamos adelante. Muchas gracias y mucho amor. A todos los guaraní, a todos los niños guaraní que yo va, que yo sé que... que están bien y que... están protegidos. Por todos. Nosotros en Brasil, en España, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes. Muchas gracias, obligado, por escuchar.